Un asesino en serie con excelente gusto musical, y en sus ratos libres, pues despelleja a mujeres vivas. Un criminal que se come a sus víctimas, y a veces usa sus caras. Ah, y también hay malditos insectos. Bueno, bienvenidos a la ceremonia de los premios de la Academia de 1992. Espera, ¿qué? ¡Ah! Así es, niños. ¿Les gusta escuchar a Primus y quieren ver a Hannibal Lecter hacer papas fritas con cada uno de sus párpados? Bueno, pues érase una vez, cuando el género del horror puso su mejor cara, literalmente, y fue la reina más elegante de todo el baile. ¿Cómo logró nuestro querido género deshacerse del juicio de la gente para alcanzar la cima de la montaña? Bueno, averigüémoslo juntos y veamos qué sucedió con el silencio de los inocentes de 1991. En 1981, Thomas Harris publicó una novela titulada Red Dragon, que presentaba a un perfilador del FBI que debe recurrir a un criminal y caníbal encarcelado para capturar a otro malo apodado el hada de los dientes. Aunque debo admitir que me siento raro reduciendo al hombre con matices conocido como Hannibal Lecter al término caníbal. Me siento que deberíamos llamarlo un caníbal elegante o algo así. Bueno, el libro tuvo tanto éxito que se adaptaría a una película en 1986 protagonizada por Brian Cox como el personaje titular, llamada Manhunter. La película tuvo un éxito mínimo en ese momento, pero eso no detuvo a Thomas Harris de escribir su secuela. ¿Lo adivinaste? Electric Boogaloo 2, El secreto de la baba. Ok, no, era mi broma. El silencio de los inocentes. Originalmente, El silencio de los inocentes iba a ser producida en parte por Orion Films y parcialmente financiada también por el gran Gene Hackman, quien estaba listo para dirigir y posiblemente protagonizar la película como el agente a cargo de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, Jack Crawford. Hackman estaba lo suficientemente entusiasmado como para aportar 250 mil dólares de su propio dinero para ayudar a financiar la película y el escritor Ted Talley fue elegido para adaptar el guión de la novela. Curiosamente, mientras el guión aún se estaba escribiendo, Hackman decidió que la película era demasiado violenta y que no había forma de que pudiera hacerlo. Orion estuvo de acuerdo y le devolvió su dinero. El vicepresidente ejecutivo de Orion en ese momento, Mike Medavoy, le dijo al guionista Ted Talley, Escucha, sigue escribiendo, no te rindas, y cuando termines el guión encontraremos otro director. Medavoy contactó a su frecuente colaborador y director de Married to the Mob, Jonathan Demme, Pero parecía una combinación extraña en ese momento. Incluso Medavoy dijo, pues la mayoría de la gente pensó que estaba siendo realmente tonto al ir con Jonathan en una película como esta, pero conocía su trabajo y sentí que podía hacer un muy buen thriller. Pero Demme rechazó originalmente la oferta, echándole un vistazo rápido y diciendo que era solo otra película de terror común ni corriente. Pero cuando lo animaron a mirar más profundo, se dio cuenta de que el proyecto tenía potencial. Era hora de elegir quién iba a interpretar a Hannibal Lecter, un papel tan crucial que tendría que ser una actuación que se comiera vivo al público. Literalmente. Se contactó al legendario Sean Connery, pero declinó debido a que el vello en el pecho del personaje no se mostraba lo suficiente. Ah, ¿pero qué? ¿Qué? Ah, me dicen que es mentira, lo siento. Al igual que para Hackman, la película resultó ser demasiado violenta para Connery. Pocos sabían que esta película sería la que rompería el estigma posiblemente más que cualquiera que antes o después hubiera venido. Eso es hasta que llegó la secuela del slasher de Winnie the Pooh. Ese sí es el mejor exponente del género. Bueno, pero sigamos adelante. La lista de actores considerados para el papel de Lecter se volvería más intimidante que los puntajes de las pruebas de Iowa de Donnie Darko. La lista incluye a Al Pacino, Robert De Niro, Forrest Whitaker y Daniel Day-Lewis. Pero los dioses del cine sabían que solo un hombre estaba destinado a interpretar el papel. Y finalmente, Anthony Hopkins entró en escena. Hopkins dijo sobre recibir el guión por primera vez, Pensé que era una historia infantil, un cuento de hadas. Y supe cuando leí el guión que probablemente cambiaría muchas cosas en mi existencia. Este es el tipo de guión que aparece solo una vez en tu vida. Ah, bien dicho, Anthony. Ahora, haz el ruido de la boca, el ruido de la boca, por favor. Con Hopkins a bordo y trabajando para crear a uno de los seres humanos más aterradores que jamás hayan adornado una pantalla, también se estaba llevando a cabo la búsqueda de nuestra heroína, la agente del FBI, Clarice Starling. Dem había sugerido a Michelle Pfeiffer después de trabajar con ella antes, pero ella rechazó el proyecto porque no tenía suficiente violencia para sus gustos personales. No, eso también es mentira. Ella también dijo que era demasiado violenta, pero de hecho había una actriz no solo dispuesta a aceptar el rol, sino que lo perseguía y hacía campaña por él. Su nombre era Jodie Foster. Sin embargo, el casting perfecto no se detendría allí, ya que afortunadamente el papel del criminal Buffalo Bill fue asumido por el gran Ted Levine. Y bueno, espero que no me malinterpretes, pero a todos nos encanta escuchar Goodbye Horses a todo volumen y bailar y probarnos ropa nueva. Pero este papel vino con su propio peso para Levine, quien terminaría siendo encasillado no solo profesionalmente, sino a veces en su vida personal. Fue tan inquietante y creíble en el papel que una vez dijo que realmente tuvo que luchar para que lo vieran como un esposo o padre o como una buena persona, pero aún así la gente lo respeta por eso. Es un respeto bien merecido. Bueno, ese papel y las infames líneas como por ejemplo No habría sido lo mismo sin su dedicada actuación en el papel. Además, el personaje en sí fue la fuente de lo que quizás sea la mayor controversia en El silencio de los inocentes, cuando los grupos activistas se enojaron por la representación de la comunidad LGBT en la película, lo que provocó controversia en la comunidad y muchas protestas contra esa movie. A pesar de que tanto Demme como Levine declararon que nunca vieron al personaje como LGBT parte del argumento, siendo que el personaje simplemente se odiaba tanto que quería alejarse lo más posible de sí mismo, lo que para él estaba literalmente en la piel de una mujer. Bueno, El silencio de los inocentes continuaría completando un elenco secundario absolutamente asombroso que incluía a Scott Glenn como el jefe de Clarice, Jack Crawford, en un papel basado en el agente del FBI de la vida real, John E. Douglas, quien en realidad ayudó a preparar a Jack Crawford para el papel. De hecho, el FBI fue más que complaciente con la producción de El silencio de los inocentes, incluso dejándoles filmar sus secuencias de entrenamiento del FBI en locaciones de Encuántico, Virginia. El buró quedó tan impresionado con el personaje de la agente Starling y la interpretación de Jodie Foster que lo consideraron una herramienta de reclutamiento para futuras agentes y ofrecieron su ayuda incondicional. Este aspecto de The Silence of the Lambs fue la columna vertebral de la película desde el principio. Durante todo el film, te pones en el punto de vista de Starling. Si te fijas, los primeros planos de los personajes mientras le hablan a Starling miran directamente al público. Sin embargo, durante los primeros planos de Starling, ella mira ligeramente hacia otro lado para ponernos específicamente en su punto de vista. Otro tema de la película es lo difícil que fue para ella navegar este mundo del FBI como mujer entre hombres en su mayoría despectivos, incluido Anthony Hilt como el Dr. Frederick Chilton, quien fue increíble interpretando el epítome de un completo idiota. De hecho, se sospecha que el personaje de Starling fue el principal atractivo de la creación inicial de la novela. El guionista Ted Talley declaró, Creo que lo que especialmente le interesó a Tom cuando escribió El silencio de los inocentes fue intentar vivir dentro de la mente de un personaje femenino, poner a una mujer en el centro de un libro. Y creo que ese fue el desafío que se impuso, que rinde frutos de manera importante a medida que aprendemos no solo sobre el pasado de Starling, sino que la vemos literalmente ganarse sus habilidades y fortaleza a medida que avanza la película. Y eso es lo que hace que el público se sienta tan vulnerable cuando está encerrada en el oscuro sótano de ese psicópata de mente utilizando gafas de visión nocturna y tratando de tocar su cabello como el falso Michael Myers trataba de alcanzar a Laurie antes de que le arrancara la cabeza. Anthony Hopkins encarnó a Hannibal Lecter con su mirada, con su voz y sus movimientos de una manera que se graba en tu cerebro y te deja con miedo pero absolutamente cautivado con cada uno de sus movimientos. Hopkins se convierte en un completo loco mientras que simultáneamente es el hombre más tranquilo de la habitación. Sobre su interpretación, Hopkins dijo, hablan de él durante 10 minutos antes de que lo vean como un psicópata balbuceante y quería interpretarlo al revés. Siempre interpretas lo contrario de lo que espera el público. Hopkins mantuvo el contacto visual con quienquiera que estuviera hablando mientras movía la cabeza lo menos posible y no parpadeaba. Los resultados son absolutamente aterradores. Yo diría que tiene que estar en cualquier conversación acerca de las mejores interpretaciones de terror de todos los tiempos. En cuanto a su aspecto y presencia, también se hizo un arduo trabajo y una brillante toma de decisiones. Se hicieron esfuerzos minuciosos para decidir sobre su overall y su aspecto en general, que pasó de los enterizos naranjas y amarillos finalmente al azul oscuro antes de que Hopkins recomendara usar todo blanco durante la escena del escape porque le recordaba a su miedo a los dentistas. La infame media máscara para evitar que muerda que vemos durante su traslado fue creada por un hombre llamado Ed Coverley, quien creó máscaras para porteros de la NHL. El equipo de efectos especiales ordenó la máscara con la intención de pintarla a su gusto una vez que llegara, pero el trabajo de pintura que ella tenía funcionó tan bien para toda la estética de me como a la gente que decidieron dejarla tal como venía y el resto, pues es historia. Las clásicas escenas de Starling y Lecter yendo y viniendo se montaron usando plexiglas en lugar de los típicos barrotes de prisión para hacer que los primeros planos de Lecter fueran mucho más íntimos de lo que habrían sido con barrotes entre la lente de la cámara y el público. Esto también le dio la oportunidad a Hopkins de improvisar oliendo a Clarice a través de los agujeros. Cuando piensas en El silencio de los inocentes, puedes pensarla como la versión de terror de Morgan Freeman caminando por la biblioteca en Seven mientras sonaba ese dulce número tres en re mayor de Joan Sebastián Bach en los altavoces. Es una película que se siente tan refinada y prestigiosa a pesar de tener tanto contenido depravado y sádico como cualquier otra película de terror. Esto se debe en parte a la gente involucrada de principio a fin. Casi todos los relatos de trabajar en el set creado por Jonathan Demme y compañía fueron positivos. Esta cultura creó el ambiente para que todos hicieran su mejor trabajo, incluido el equipo de efectos especiales que pensó que sería irrespetuoso usar fotografías de crímenes reales cuando la película hablaba de los crímenes anteriores de Buffalo Bill. En cambio, pasaron por minuciosos detalles para atraer actores y recrear los cadáveres de las víctimas antes de fotografiarlos. Las polillas que se encontraban en la garganta de las víctimas estaban hechas de Tootsie Rolls y otras gomitas, por lo que si ocurría un accidente y se las tragaban, el actor estaría a salvo. Todos los esfuerzos de estas personas valdrían la pena al final con el lanzamiento de El silencio de los inocentes el fin de semana de San Valentín de 1991 y el recaudo de 17 millones de dólares de su presupuesto de 20 millones solo en el fin de semana destrenó. Luego, debido al boca a boca y a las excelentes críticas, la película permanecería en el número uno de la taquilla durante cinco semanas completas. El silencio de los inocentes terminaría recaudando 273 millones de dólares en todo el mundo. Se convirtió en una sensación internacional. Sobre el presupuesto inicial de 20 millones, el productor Ron Boseman dijo, pues fue una producción bastante modesta, no fue un intento de convertirla en una película ganadora del Oscar. Y el Oscar va a... The Silence of the Lambs llegó a la noche de los Oscars y se llevó a casa premios al Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actriz, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película. Anthony Hopkins ganó el premio al Mejor Actor a pesar de tener el porcentaje de tiempo en pantalla más bajo de todos, habiendo estado en escena solo el 21% del film. El silencio de los inocentes es ahora ampliamente considerada una de las mejores películas de todos los tiempos y produjo muchas secuelas. Ah, y también una querida serie de televisión en Hannibal, cancelada demasiado rápido, pienso yo. Anthony Hopkins pasó de casi rendirse en una carrera en Hollywood a ser nombrado Caballero por la reina Isabel II por sus servicios a las artes y ahora es conocido como Sir Anthony Hopkins, si nos ponemos serios. Eso es a lo que llamarías poner la loción en la canasta. Y esto fue lo que sucedió con el silencio de los inocentes. Pero ahora dinos tú qué piensas. ¿Viste esta película en aquella época cuando salió? ¿O la viste mucho después cuando tus amigos te miraban mal por no saber de qué hablaban? Anótalo en los comentarios, suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!